No se preocupe. Caballero, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre es? Yacer Rodríguez. ¿Su cargo? Gerente Provincial de Napa, en la provincia de Manamirabal. ¿Podría usted hablarnos sobre la situación del acueducto en general en la provincia de Manamirabal? Actualmente estamos produciendo 410 litros por segundo en la planta de tratamiento, que es lo que regularmente producimos para, en la parte del acueducto múltiple, en Manamirabal, distribuir agua con regularidad. Correcto. En los otros acueductos que también están a nuestro cargo, como el acueducto de Ojo de Agua, anteriormente tuvimos un pescanse, pero ya está resolucionado y estábamos también dando el agua como regularmente la damos. Vimos que esa comunidad, dicen que duraron más de 21 días, pero hoy vemos en el periódico nacional que dice que tienen 6 meses sin recibir el líquido. ¿Qué usted nos podría decir sobre eso? Bueno, ni 6 meses ni 21 días. Realmente el 17 de marzo hubo un problema con los transformadores, una falla eléctrica, se quemaron los transformadores de una de las 12 estaciones de bombeo de Ojo de Agua. Y luego de que se quemaran esos transformadores, bueno, hubo un proceso para poder ponerlo, que fue desde el 17 hasta que lo pudimos instalar 13 días después, por el día 30 donde ya estaban instalados. ¿Ya cuentan con el líquido? ¿Ya cuentan con el agua? Ya cuentan con el servicio, sí. La comunidad de Montellano, ¿cuál es el problema que le aqueja a esa comunidad? En la comunidad de Montellano hay una línea de impulsión que llena un tanque, el tanque de distribución de esa comunidad. Y la línea atraviesa un sendero rocoso que aparentemente en la línea hay averías y no la hemos podido descubrir. Las que hemos encontrado las hemos ido reparando, pero hasta el momento no hemos podido encontrar donde está el fallo para que el agua llegue perfectamente al tanque. Antes no estaba llegando el agua al tanque, pero con los trabajos que hemos ido realizando ya el agua comenzó a llegar al tanque y tenemos que seguir reparando para así ya el tanque se llene con regularidad. ¿El acueducto está funcionando al 100% en Sacedo? Sí, actualmente en el municipio de Sacedo ha estado funcionando como se diseñó, con excepción de unos puntos cerca de la zona de Los Compadres, donde está el supermercado de Los Compadres. Que Odebrecht también tiene la responsabilidad de ubicar la solución a eso, porque en diseño esa parte debía funcionar. Nosotros actualmente hemos estado probando cada uno de los sectores, porque como se construyó una nueva etapa, en cada uno de los sectores lo hemos ido probando para ver cómo va a ser la distribución y crear un horario de distribución para que la gente sepa qué día le va a llegar el servicio y cómo le va a llegar. Correcto. En Tenares, la situación de Tenares, la gente se queja que la presión, que el bombeo, que las averías, ¿qué podría hacer INAPA para solucionar? O le toca a Odebrecht o a INAPA, la situación de Tenares. Mira, realmente el director ejecutivo de INAPA se comprometió con Tenares para continuar los trabajos que se estaban haciendo allá, tanto para mejorar el diseño del acueducto. Ustedes saben que el acueducto en los tres municipios es un híbrido. Y hay zonas donde hay redes nuevas y están en forma de las redes viejas y zonas también donde es inversa, las redes viejas alimentan las redes nuevas. Y eso crea en muchas ocasiones un problema de diseño. Nosotros hemos dado, persiguiendo ese problema de diseño y los trabajos que hizo el ingeniero contratista Samuel Camilo, fue precisamente para mejorar el diseño de Tenares. El ingeniero Alberto Orguín comenta que cuando se le pague a la empresa constructora Odebrecht, se le pagará al ingeniero Samuel Camilo y continuarán los trabajos para mejorar el servicio en el municipio de Tenares. Tema de distribución, también estamos tratando de generar un horario para Tenares para que la gente también sepa cuáles días le llegará el servicio y cómo le llegará el servicio. Y así puedan estar tranquilos. ¿Para cuándo tendrías a tener ese horario creado? Mira, nosotros precisamente mañana vamos a ubicar, porque el problema no es solamente crear o asignar un día para una zona, sino saber que en ese día, con el tanque lleno, esa zona puede abastecerse bien. O sea, hay lugares donde se puede dar un día o dos días y sea suficiente. Hay lugares donde tú tienes que dar más de dos días, porque depende de la cantidad de hogares que haga en cada una de las zonas. Entonces, es un horario que se va creando paso a paso. Nosotros vamos primero a designar las diferentes zonas que están ubicadas en Tenares. Y es un proceso que desde esta semana ya lo hemos estado hablando, el encargado de operación, el ingeniero Fernando de la Cruz y yo, y que lo vamos a ir realizando ya dentro de esta semana. Cuando ya esos horarios estén listos, se les va a entregar a la prensa para que sea conocimiento público y que la gente sepa cuáles son los días que le van a llegar el servicio a su casa. Correcto. ¿La presión, sobre la presión, la gente se queja que hay muy poca presión? Es el tema del diseño. El tema del diseño. Es precisamente eso. Si hay zonas donde, si tú, por la posición topográfica en la que se encuentra, el agua tiende a seguir más, a abastecer la parte más baja que la parte más alta. Y hay que ubicar si estoy creando un bloqueo en un sitio o alimentando de otra línea ese sitio, la presión mejora. O sea, es un tema de diseño y es un tema de construcción. Cada uno de esos puntos son puntos muy específicos y yo no te podría dar una respuesta general si cada uno son casos específicos. Pero al final sí te puedo asegurar que es un tema de diseño y que puede mejorar porque la altura que tiene el tanque comparado con el casco urbano de Tenares y con la zona de la influencia de la que se construyó en el acueducto es suficiente para que cada una de las zonas le llegue bien. Perfecto. ¿Una situación final para nuestro público? Actualmente en el país estamos pasando por un proceso de sequía. Todavía en tema de diseño nosotros estamos por encima del nivel de la presa que no nos ocasiona problemas. Pero eso no quiere decir que no podamos usar conciencia y no usar el agua adecuadamente. Hay que ahorrar lo más que se pueda el agua para que en lo adelante tengamos esa cultura. Si esta sequía no llega a afectar, sepamos cómo manejarla. Nosotros vamos a mantener informando a la población desde que comienza afectando la sequía. Si eso llega a pasar, ojalá que no. Pero es bueno que la sociedad vaya haciendo conciencia y haciendo un uso responsable de servicios que tanto dinero les cuesta al Estado producir. Caballero, muchísimas gracias. Gracias a ti.